Bienvenidos otro día más al canal del canal. En el vídeo de hoy os vengo a mostrar la parte del vídeo primera, ya que estoy grabado en dos tandas. Ayer grabé la instalación y hoy voy a grabar cómo lo hice para que se prepare todo y lo vais a ver vosotros en orden cronológico. Para empezar nos vamos a ir a este enlace que dejo aquí debajo, que es la página oficial de Hackintosh. Aquí debajo vamos a ir buscando la versión que queremos de macOS. Por ejemplo, vamos a buscar aquí macOS Catalina. Si tenemos un Intel de octava generación en adelante y es un Intel i5. Si es un Intel i3, relativamente moderno, de octava generación también, vamos a poner la versión de Mojave. ¿Qué es una versión anterior? Podemos probar con Mojave o irle bajando. ¿Yo cuál le pondría? Yo le pondría Sierra, la que tenemos aquí. ¿Vale? Para descargarlo, ¿cómo lo hacemos? Tan sencillo como tocar, donde pone enlace Mediafire. ¿Vale? Mediafire. Tocamos encima y nos lleva. Tocamos donde pone Download y esperamos. Cuando acabe le damos donde pone Mostrar en carpeta, ¿vale? Y lo veremos aquí, comprimido en zip. Igual que este de aquí, ¿vale? Pues aquí. Yo lo voy a pausar porque esto tarda un montón de de minutos, casi una hora tarda en descargar. Entonces, una vez que esté, le damos en Descomprimir. Y nos va a quedar como la que tengo yo por aquí. ¿Vale? Una versión que pone así. A ver, Mojave, por ejemplo, ahora no lo tengo aquí descargado. A ver. Aquí estaría. Una vez que lo descomprimas, te va a quedar un archivo como este que veis aquí. Vale. Se me ha abierto y no lo quería abrir porque no tiene ninguna imagen. ¿Vale? Pero es solo para ubicarlo. Lo tenemos como una carpeta por aquí. Ya os digo que tengo un montón de carpetas en descargas y me cuesta un poco encontrarlo, ¿vale? Pero sale una imagen que es la que os va a quedar a vosotros, ¿vale? Una imagen, pues, típica de extracción de una carpeta. Que no tiene más. Vamos a ver si lo ubico por aquí. Vale. No la encuentro, pero sí que me sale, ¿vale? Si la busco aquí, me sale. Os va a quedar la carpeta que veis aquí en pantalla. Ah, mira, aquí está. Esta. Una vez que la tengáis descargada. Yo lo hice con Big Sur y también con Mojave. Entonces, cuando tengáis esta versión ya descomprimida del zip de esta página, lo que vamos a hacer es coger y utilizar una aplicación que nos permita crear una unidad externa en un USB. En mi caso voy a coger esta de aquí, que también os dejo el enlace en la descripción. Tan sencillo como doble clic, seleccionamos la ROM, que es esta de aquí, ¿vale? Y aquí la tengo en zip. Queda clic derecho y extraer. Y nos va a quedar esta carpeta. Tocamos en esta, ¿vale? En la que pone archivo RAW. Y le damos en aceptar. El USB, el que tenemos aquí. Vale. En mi caso es de 15 gigas. Vamos de 16, pero ya quedan 15 libres. Seleccionamos y en clasear. Una vez terminado nos dirá que el pendrive ya está como dañado. Pero no es dañado, es que ya tiene la ROM. Y nos queda así. Sin espacio. Tocamos y te pone que hay que formatearlo. No lo formateéis. Hacéis como yo. Lo aceptáis, lo cerráis y lo quitáis. Veamos donde pone por aquí en expulsar y ya estaría. Y aquí ya tendríamos la ROM. ¿Cuánto tarda en instalar la ROM? 30 minutos aproximadamente. Luego nos va a hacer falta, ¿vale? Los controladores. ¿Cómo se hace esto? Con otro USB. Yo he creado un montón de carpetas ya que no me iba. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Coger dos carpetas. Vale, las voy a copiar y las voy a subir directamente a Google Drive. Y las dejamos ahí. ¿Vosotros qué tendréis que hacer? Cogerlas de Google Drive, descargarlas y meterlas en un USB como he hecho yo, ¿vale? Tan sencillo como hacer por ejemplo esto, ¿no? Lo arrastramos dentro y ya está. Las descargas al USB. ¿Qué elementos hay aquí? Pues tampoco es importante que se digan, ¿vale? Pero os los voy a mostrar, ¿vale? Aquí tenemos el EFI que ya está creado. Aquí es para que lo podáis crear en un ordenador, que es el que os voy a enseñar ahora mismo a descargarlo. ¿Y el qué es? ¿Vale? Yo este que tengo aquí descargado, este archivo es el que vosotros tenéis que cambiar. ¿Vale? Vosotros lo tendréis con tres archivos, ¿vale? Porque ya va preparado para un ordenador con un Intel de octava generación. ¿Vale? Cualquier versión, ya sea un Intel i3, i5 o i7. Si vosotros tenéis, por ejemplo, otro procesador, nos venimos a esta página y vais a buscar en internet qué arquitectura tiene tu procesador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si es un Intel de octava generación, tendréis que coger de octava generación, el mío es la versión A30, que es Coffee Like. Entonces, lo busqué en Google, me decía que esta era la versión correspondiente para el mío, y la descargué aquí. ¿Que tu Intel no es de octava generación? Lo buscáis. ¿Qué es de séptima? Cavi Lake. ¿Vale? ¿Qué es de sexta? Sneak Lake. Y ya está. Y eso es un poco para causar una orientación, ¿vale? ¿Y qué es de última generación? Este. Pero vamos, que es muy raro que tengáis la última generación. Yo me quedaría con este de aquí, con la serie A30, la A10 o la A20, según el procesador. Si tienes alguna duda, me lo decís aquí abajo, me decís, oye, mira, tengo un Intel i5 de tercera generación. Y os digo cuál tenéis que coger, o si no, me os paso el enlace y ya está. ¿Vale? Le dais en descargar. Automáticamente se descarga. Y este es el que tenéis que meter en la carpeta. ¿Vale? Mostraré en carpeta. Cuando acabe. Y este, lo tenéis que meter vosotros en la carpeta. ¿Vale? Y reemplazarlo por el anterior que tengo yo. Yo tengo aquí, el de la serie A300, que es el de la serie A30. Y a ti a lo mejor te hace falta la A10 y la A20. Son compatibles entre sí. Pues la moveis. Y ya estaría. Si dejáis las dos, ¿qué pasa? Nada. Simplemente que no vamos a ejecutarla. Y ya está. La podemos dejar aquí. Como hice yo, que yo cuando lo hice, dejé todos estos archivos que veis aquí en pantalla. Que si os dais cuenta son un montón. Y utilicé simplemente el que me funcionó. Así que vosotros hacéis igual. ¿Vale? La otra carpeta que tengo por aquí es esta de aquí. Esto es para que nos funcione el Wi-Fi. Y el Wi-Fi está creado para Apple. Ya directamente es el que tenéis que poner. ¿Por qué lo hago dos veces? Porque hay dos fallos. Por lo menos en la versión que yo he instalado, que es la de Mojave. ¿Que a ti te va con una carpeta? Genial. ¿Que no? Pruebas con las dos a la vez y te funciona. Y una vez hecho esto, ¿vale? Y que os acordéis de que tenéis que coger y cambiarlo. Esta versión la tendréis que cambiar. Quizás os la quite, ¿vale? Y os lo deje directamente con dos archivos, ¿vale? Pero mejor os dejo este por si alguno ya lo tiene y ya está. Pero que sepáis que este hay que cambiarlo. Si no tenéis la octava generación. Y ahora ya sí que sí, os muestro el procedimiento hilado a este vídeo. Una vez tengamos el USB boteable. ¿Vale? Lo dejamos conectado como veis aquí. Y lo que vamos a hacer es encender el ordenador. Y presionamos F12. En mi caso es un HP. Lo he probado en un Acer y es por ejemplo F9. Pero da igual. ¿Vale? Como veis aquí lo tenemos. Voy a poner la cámara normal. Con zoom. Vamos a ver. Dar un momento para el trípode. Es lo que arranca. Como vemos se empieza a cargar automáticamente. Un montón de archivos. Ahí está. Es solo esperar. En lo que voy a ir colocando la cámara. Ahí está. Todo esto es el código que tenemos de Mac. ¿Vale? Ahí he dejado dos archivos unidos. Por lo cual uno genera el arranque y otro genera toda la base de programación. Lo voy a dejar en tiempo real. No para que el vídeo dure más. Sino para que veáis que os tiene que salir. Si no sale todo esto. El problema sabéis cuál es. Muy sencillo. Que habéis cogido una versión superior a la de vuestro procesador. Os lo explico si queréis ahora en lo que esto va cargando. Un Intel ¿vale? Que sea de quinta generación. ¿Puede tener algún problema? Sí. Depende de qué versión. Lo que voy a hacer es mirarlo bien a fondo. Y aquí debajo en la descripción os diré qué versión os recomiendo yo. Porque he probado con un ordenador que tenía un Intel i3 de tercera generación. Con un Intel i5 de cuarta generación. Con un Intel. No sé cuál es este. De octava generación un Intel i3. Y el que no va a tener ningún problema es uno que he probado que es un Intel i5 de décima generación. Vale. Como veis tenemos el logo de Apple en un ordenador de HP. Este ordenador es relativamente moderno. Tendrá un año y medio por lo alto. Aquí tocamos donde pone continuar. Vale. El táctico todavía no me funciona. Pero es tocar donde pone continuar. Ahora tendremos que bajar abajo del todo. Vale. Para que nos deje aceptar los términos. Bajamos un poco para que se vaya viendo. Bajamos esto un poco hacia abajo. Vale. A ver que voy a ir otra vez el truco. Vale. Bajamos. Todo. Vale. Bajamos donde pone continuar. A ver si me deja. Si veis que os pasa esto igual que a mí. Es porque tenemos que coger un segundo USB. Con todos los drivers y con el procesador. Para que el ordenador lo identifique. Vale. En este caso hay que tocar el clic derecho para que funcione. Vale. Del ratón al derecho. No al izquierdo. Una vez aquí. Como tenemos el disco duro con el sistema operativo de Windows 10. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva partición. Que es utilidades. Arriba. Y en utilidad de disco. Y una vez estemos aquí. Tocamos en mostrar. Vale. Y mostramos todos los dispositivos. Que es justo aquí arriba a la izquierda. Vale. Aquí vamos a buscar el disco que tenemos con la máxima capacidad. Por ejemplo este de aquí. Yo lo tengo con Windows 10. Y lo que voy a hacer es formatearlo. Pero antes si tenemos alguna información que sea relevante. Tenemos que tener en cuenta. Que una vez que se borre ya no vamos a tenerlo. Vale. También se puede tener en Dual Bot. Sí. Que sería creando una nueva partición. La cosa es que no nos va a dejar. Así que os recomiendo que hagáis una copia de seguridad. Vale. Y en mi caso como no tengo nada de importante. Que lo tengo todo en copia de seguridad. Vamos a proceder a formatearlo. Vale. Vamos a cambiarle el nombre. Una vez aquí vamos a poner un nombre. Por ejemplo Mac. OS. Vale. Dejamos ajustes tal cual están. Menos el de abajo. Vale. Que tenemos que coger lo que pone. Mapa de particiones. Tocamos encima. Y siguiente. Y diréis. ¿Por qué no crees una partición y la haces así? Porque si creamos una partición. Luego tendremos el sistema operativo. Con muy poco espacio. Entonces con 256 gigas. Creo que es lo mínimo que va a hacer falta. Para que podamos arrancarlo. De forma segura. Vale. Y luego si queremos por ejemplo dejarle una partición de 100 gigas. Y luego queremos tener el disco duro completo. Hay que formatearlo. Así que lo vamos a dejar tal cual está. Ahora una vez veamos toda la barra en azul. Vale. Extra todo el espacio disponible. Y le damos en cerrar. Y a continuación debería de aparecer Mac OS. Si ves que no te aparece. En la última opción que le dimos antes. Vais a cambiar de opción hasta que os salga aquí. Vale. Lo seleccionamos. Y nos debería dejar continuar. Así me deja. Vale. Ahora ya está completando todo el proceso de instalación y demás. Y aún así cuando termine esto. Vamos a necesitar otro pendrive. Vale. Que lo tengo aquí. Que es el de Bamboo. Que es el que voy a poner luego. Para que el ordenador sepa que procesador tengo. Y lo asocie a un Mac similar automáticamente. Y se piense que tenemos un Mac. Pues por ejemplo de 2015, 2013. Y que sea compatible con esta versión. Va a tardar unos 10 minutos. 15 minutos aproximadamente. En otro ordenador que hice. Se tiró casi media hora. Así que lo que voy a hacer es ponerlo en pausa. Y volvemos cuando acabe. Vale. Una vez aquí. Tenemos el boot. Y tenemos aquí para instalar. Vale. Y una vez aquí. Podemos equivocarnos muy fácilmente. Vale. Tenemos. Para instalarlo. Vale. En la carpeta que teníamos. O en el disco duro. Es importante que hayamos cambiado el nombre. Y cojamos el disco duro. Vale. Y pone Mac OS. Pero en vez de con la C. Con la S. Pero me da igual. Tocamos en Enter. Y esperamos a que cargue. Tocamos en Enter. Vale. Como vemos. Ya está acabando. Prácticamente. Y de aquí. Nada. Nos va a pedir que pongamos el país que es. Ponemos la S. Buscamos España por aquí. Ahí está. Siguiente. Siguiente. Teclado en español. ISO. Siguiente. La última opción. Porque no vamos a tener todavía internet. Nos falta el módulo. Le damos en siguiente. Siguiente. La última opción. La última opción también. Y siguiente. Los términos. También en siguiente. Y aceptamos todo. Nombre. Vamos a poner por ejemplo aquí. Más. Mac. O es. Otro nombre lo va a poner automáticamente solo. Y la clave por ejemplo. Uno, dos, tres y cuatro. Verificamos. Y aceptamos. Le damos en siguiente. Modo por ejemplo. Oscuro. Y ahorramos batería. Y esperamos un par de minutos. Vale. El teclado. Le damos en continuar. La letra shift. La de la derecha. A ver por qué no me la detecta. Vale. Me da igual que no me la detecte. Cogemos el europeo y ya está. Tan simple. Vale. Había puesto dentro del vídeo en pausa porque necesitaba un ratón. Ya que el touchpad no funciona todavía. Si coge el touchpad y tocamos encima. Sale este logo. Vale. Y no funciona. Llego al lado derecho que el lado izquierdo. Sin embargo con el ratón. Doble clic. Y lo ejecuta. Aquí dentro tenemos que ir donde pone filas. Vale. Ahora aquí vamos a buscar donde pone el configurador de Clover. Vale. Y hay que moverlo ¿dónde? A la carpeta de inicio. Vale. Y para ello nos vamos a ir aquí arriba donde pone ir o go. Y buscamos donde pone aplicaciones. Vale. Aquí nos salen todas las que tenemos en el Mac. Tenemos aplicaciones pero no tenemos los controladores. Y lo que hacemos es copiamos Clover y lo arrastramos. Y esperamos a que se cargue. Tarda muy poquitos segundos. Una vez hayamos arrastrado la aplicación. Vale. Cerramos donde pone filas. Vale. Cerramos aquí el sistema operativo. Clic derecho. Vale. Y lo expulsamos. A ver si me dejas pulsar. Espera. Le damos clic derecho. Vale. No me va a dejar porque tenemos que cerrar esta ventana. Y una vez cerrada ya tocamos clic derecho y donde pone aquí es pulsar. Tocamos encima. Y esperamos. Vale. Una vez hecho esto ya podríamos retirar el USB. Vale. Ya lo estamos quitando. Y estaría. Y ahora voy a buscar el otro que tengo por aquí. El de bambú. Y lo vamos a poner. Y esperamos a que lo reconozca. Vale. Vamos a cerrarlo. Y aquí saldría. Lo que voy a hacer es abrirlo. Y yo lo que tengo que hacer es copiar. Vale. Las carpetas que voy a necesitar. Voy a poner el vídeo un momento en pausa. En lo que localizo las que me hacen falta a mí. Una vez ya tengamos la carpeta localizada. Que vosotros la tendréis ya a la primera. Simplemente en este pendrive. Pero yo no. Nos vamos a ir a la aplicación que acabamos de arrastrar. La que se llama Clover. Vale. Los ajustes. Hacemos doble clic. Buscamos donde pone. Montar. Vale. Que nos sale aquí la primera opción. Dentro de los ajustes. Tocamos encima. Y aquí pone montar partición. Vale. La primera que hay. Tocamos y ponemos el código. En mi caso. 1, 2, 3, 4. Y esperamos. Vale. Ahora le damos en el ajuste de la izquierda. Donde pone abrir la partición. Y aquí vamos a ver que pone. EFI. Lo que tenemos que hacer es moverlo a la papelera. Vale. La arrastramos. Y la vaciamos. Pero esta carpeta no puede quedar así. Así que vamos a coger. El que se llama EFI. Que tenemos en esta carpetita. Y lo vamos a arrastrar encima. Y esperamos un rato. Una vez que esté hecho esto. Vamos a cerrar. Cerramos también los ajustes. Y tocamos encima. Y ya estaría. Lo que voy a hacer es ir aquí arriba donde pone Clover. Vale. La configuración. Y le vamos a dar en la última opción donde pone quitar. Y ya estaría. Y ya nos queda aquí esta carpeta. No hace falta ni que la saquemos de aquí ni nada. Vale. Simplemente doble clic. Esperamos a que cargue. Vale. Y le damos donde pone Aceptar. Y esperamos un momento. Y lo que tenemos que hacer es arrastrar este icono. Vale. Donde pone Aplicaciones. Como veis. Simplemente. Arrastramos. Y aquí ya nos sale el logo. Y ahora ya. Lo que vamos a hacer es cerrar todo esto. Vale. Yo le he dado un minutino o dos. Para que quede todo el ajuste ya hecho. Vale. Y no lo cerréis así de golpe. Y lo borréis todo. Y le damos donde pone Quitar. Quitamos una cosa. Y quitamos la otra. Y sacamos el pendrive. Como veis aquí. Y ya. Para ir finalizando todos estos ajustes. Nos vamos a los ajustes. Aquí abajo a la izquierda. Vale. Donde pone Usuarios y Grupos. No sé si se ve bien. Que es aquí. Vale. Aquí te sale una foto. Y arriba. Aquí pone Login Intents. Vale. Y tocamos encima. Ahora. Tocamos en el más. Buscamos aplicaciones. Y bajamos hasta donde pone. Heliport. Vale. Lo que parece. El logo de Wi-Fi. Y ahora. Para que todos estos ajustes que acabamos de hacer. Se guarden. Tocamos aquí en este candado. Vale. De abajo a la izquierda. Te pide la clave. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Tocamos aquí encima. Como que está. Y lo cerramos el candado. Simplemente es esto. Vale. Cerramos. Y lo vamos a reiniciar. Bueno. Espera. Lo que voy a hacer es reiniciar lo mejor. Y esperamos. Y esperamos. Aquí estaría. Vale. Creado. Automáticamente entra. O le damos en enter. Yo nunca le voy a dar en enter. Porque me gusta más que vaya automáticamente. Vale. Y suele ser recomendable para evitar algún fallo. Hay veces que tocamos enter. Y la liamos. ¿Por qué? Porque le hemos tocado enter. Le hemos dado a un botón. Que el ordenador interpreta como enter. Pero el teclado está cambiado. Vale. A mí me pasó que cuando le di. No me lo detectó. Y le tuve que dar en español automáticamente. Eso significa que es mejor no tocar. Si va automáticamente mejor. Y ahora le damos aquí unos segundos. Y automáticamente debe iniciar. Una vez haya arrancado el ordenador. Lo que tenemos que hacer es abrir. Esta ventana que tenemos aquí. Vale. Para abrirlo nos va a hacer falta coger un ratón. Que yo lo voy a poner ahora mismo. Vale. Tengo aquí el adaptador. Y lo colocamos. Es importante ya que el touchpad. No tiene todavía las funciones que necesitamos. Hacemos doble clic. Aquí nos vamos donde pone files. Lo abrimos. Y aquí tenemos una aplicación que se llama. Clover. Lo que tenemos que hacer. Es irnos aquí abajo a la izquierda. Aquí te aumento la alarma. Ahí está. Abajo a la izquierda. Vale. Y saldrá el almacenamiento interno. Vale. Que lo tenemos ya aquí abierto. Si no sale. Tenéis que abrir esto. Donde pone open core. Doble clic. Y se abriría. Le damos en instalar. Vale. Aceptamos. Y ya estaría. Están llamando al móvil. Vale. Me habían llamado al móvil. Y yo he tenido que parar. Y vamos por aquí. Vale. Que si tocamos en open core. Nos sale. Pone que está completado. Y lo cerramos. Y ahora ya. Sí que sí. Tendríamos. Esta carpeta que veis. A ver. Cerramos esto. Y tendríamos el finder. Vamos a ver. Y a la carpeta. Vale. Nos sale aquí a la derecha. Que sería. Este de aquí. Y lo tenemos que mover. Al almacenamiento interno. Donde estarían todas las aplicaciones que tenemos. Y es el clover que vemos aquí. Lo movemos. Lo arrastramos. Y esperamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que veis en la pantalla. Vale. Que es prácticamente cerrar. Vamos a buscar algo que se llama. ESP. Vale. Que por aquí lo tendremos que tener aquí arriba. Y lo vamos a mover al escritorio. Vamos a dejar esto aquí un poco de lado. Y vamos a conectar el anterior USB. El de bambú. Que lo tengo por aquí. Lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar. Vale. Una vez aquí. Tenemos aquí el clover. Vale. Que lo vamos a dejar para luego. Y vamos a mover los archivos al escritorio. Vale. Y vamos a cerrar esto. Y ya podríamos expulsar el USB. Lo expulsamos. Y lo voy a quitar. Y ahora lo que vamos a hacer es darle en continuar a todo. Continuar. Continuar. Nos pide el pin. Le damos en enter. Y esperamos. Y lo cerraríamos. Ahora me falta aquí. Vale. El archivo clover. Que lo debería tener con una carpeta. Pero yo en mi caso no lo metí. Se me habría debido de olvidar. Y se me pasó. Así que lo que tengo que hacer es coger el otro portátil. Y volverlo a meter. Vosotros lo tendréis ya aquí. Porque ya lo habré corregido este error. ¿Vale? Porque estoy grabando primero la parte final del vídeo. Y luego grabaré la principal. Así que voy a ello. A vosotros os va a quedar algo así. Así que moveríamos los tres fuera. Que en mi caso el último que me quedaba era este de aquí. Y os quedaría así. Los tres que tenemos. Tenemos que hacer doble clic. Y esperar a que se extraiga aquí. Y nos va a quedar una carpetita. Voy a poner otra vez el sistema operativo. Que lo había quitado. Y ahora vamos a cerrar esto. Y vamos a tocar donde pone ESP Mounted Pro. Hacemos doble clic. Vale. Y nos pide pues la clave. Y esperamos. Vamos a ver si carga. Vale. Y esperamos un tiempo hasta que aquí arriba. No sé si lo veis bien aquí. Nos va a salir como una pantalla. ¿Vale? Tocamos encima. Y esperamos a que se nos abra. Vamos a ver. Porque ahora mismo no se me abre. Vamos a abrir el panel. Tocamos otra vez. ¿Vale? Y una vez que lo toquemos encima. Ya sé que nos sale aquí a la izquierda. ¿Vale? Ya sé yo que no me salía. Le damos en montar. Y una vez que demos en montar. Tocamos encima otra vez. Y el icono que nos salga es el que vamos a tocar. Que es como un cuadrado y abajo un rectángulo súper grande. ¿Vale? Tocamos en la primera opción. Y donde pone. Arriba vale la opción de montar. Y deberíamos de tener ya una carpeta. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Por qué no me sale la carpeta? Vale. Llevo trasteando un rato. Y he descubierto cómo crear la carpeta EFI. ¿Vale? El ESP no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Nos vamos. Aquí. ¿Vale? Donde está la manzanita. Y nos sale esto de aquí. Arriba pone Clover. Clover Configuration. ¿Vale? Y aquí pone Tools. ¿Vale? La primera opción. Simplemente esta. Y tocamos aquí. Donde pone montar. ¿Vale? Y cogemos la segunda opción. Pero para que vaya la segunda hay que coger la primera. Tocaríamos encima y ponemos la clave. Un, dos, tres, cuatro. Enter. Debajo. Un, dos, tres, cuatro. Y Enter. Y ya estaría. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Salimos de aquí. Y ya tendremos la carpeta EFI. Que es esta. Donde vamos a tener que meter los archivos. Aquí ya tenemos el que ha creado Clover. ¿Vale? Por lo tanto ya no haría falta el archivo que yo os dejé anteriormente. Porque ya lo hemos generado de cero. ¿Vale? Y ahora una vez hecho esto. Vamos a reiniciar el ordenador. Tocamos en reiniciar. Y ok. Y esperamos. Aquí es importante que salgan los códigos que habéis visto en pantalla. Y que no ponga nada en letras rojas. O salga algo diciendo que hay un error. Que hay un fallo y demás. Vale. Damos en Enter. O esperamos simplemente. Le da en Enter. Vuelve a cargar un montón de código. Que es todo el sistema operativo. Con las correcciones. Nos pide el pin. Un, dos, tres, cuatro otra vez. Que este es el que he puesto yo. Vosotros podéis poner que los dé la gana. Y le damos donde pone Clover. Que es este de aquí. Y ahora mismo nos dejaría ya abrirlo. Vale. Vamos en Continuar. Continuar. Instalar. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Espera un momentito. Que lo tengo que hacer con una configuración. Vamos a darle en Continuar. 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 Y vamos a ver donde pone Personalizar. Porque luego me van a faltar los Drivers. Que me estaba dando cuenta ahora mismo. Que no me iba el Wi-Fi todavía. No veo el icono. Y se me había olvidado poner el icono. Así que para ello voy a trastear por aquí. Y os comento que configuración voy a dejar. A vosotros os va a quedar algo así. Así que moveríamos los tres fuera. Que en mi caso el último que me quedaba era este de aquí. Y os quedaría así. Los tres que tenemos. Tenemos que hacer doble clic. Y esperar a que se extraiga aquí. Y nos va a quedar una carpetita. Voy a poner otra vez el sistema operativo que le había quitado. Y ahora vamos a cerrar esto. Y vamos a tocar donde pone ESP Mounted Pro. Hacemos doble clic. Vale. Nos pide pues la clave. Y esperamos. Vamos a ver si carga. Vamos a ver si carga. Vale. Y esperamos un tiempo hasta que aquí arriba. Bueno, si se veis bien aquí. Nos va a salir como una pantalla. Vale. Tocamos encima. Y esperamos a que se nos abra. Vamos a ver por qué ahora mismo no se me abre. Vamos a abrir el panel. Tocamos otra vez. Vale. Y una vez que lo toquemos encima. Ya sé que nos sale aquí a la izquierda. Vale. Y aquí yo creo que no me salía. Le damos en montar. Y una vez que demos en montar. Tocamos encima otra vez. Y el icono que nos salga es el que vamos a tocar. Que es como un cuadrado y abajo un rectángulo súper grande. Vale. Tocamos en la primera opción. Y donde pone. Arriba vale la opción de montar. Y deberíamos de tener ya una carpeta. Vale. Vamos a ver por qué no me sale la carpeta. Vale. Llevo trasteando un rato. Y he descubierto cómo crear la carpeta EFI. Vale. El ESP no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Nos vamos. Aquí. Vale. A donde está la manzanita. Y nos sale esto de aquí. Arriba pone Clover. Clover Configuration. Vale. Y aquí pone Tools. Vale. La primera opción. Simplemente esta. Y tocamos aquí. Donde pone montar. Vale. Y cogemos la segunda opción. Pero para que vaya la segunda hay que coger la primera. Tocaríamos encima y ponemos la clave. 1, 2, 3, 4. Enter. Debajo. 1, 2, 3, 4. Y Enter. Y ya estaría. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Salimos de aquí. Y ya tendremos la carpeta EFI. Que es esta. Donde vamos a tener que meter los archivos. Aquí ya tenemos el que ha creado Clover. ¿Vale? Por lo tanto ya no haría falta el archivo que yo os dejé anteriormente. Porque ya lo hemos generado de cero. ¿Vale? Y ahora una vez hecho esto. Vamos a reiniciar el ordenador. Tocamos en reiniciar. Y ok. Y esperamos. Aquí es importante que salgan los códigos que habéis visto en pantalla. Y que no ponga nada en letras rojas. O salga algo diciendo que hay un error. Que hay un fallo y demás. Vale. Le damos en Enter. O esperamos simplemente. Le damos en Enter. Vuelve a cargar un montón de código. Que es todo el sistema operativo. Con las correcciones. Nos pide el pin. Dos, tres, cuatro otra vez. Que este es el que he puesto yo. Vosotros podéis poner que os dé la gana. Y le damos donde pone Clover. Que es este de aquí. Y ahora mismo nos dejaría ya abrirlo. Vale. Vamos en Continuar. Continuar. Instalar. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Espera un momentito. Que lo tengo que hacer con una configuración. Vamos a darle en Continuar. 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 Y vamos a ver donde pone Personalizar. Porque luego me van a faltar los drivers. Que me estaba dando cuenta ahora mismo. Que no me iba el wifi todavía. No veo el icono. Y se me había olvidado poner el icono. Así que para ello voy a trastear por aquí. Y os comento que configuración voy a dejar. Vale. Ahora mismo como veis tendría que quedar así. Tal cual estáis viendo en pantalla. Vale. Instalamos el cover en la partición ESP. Gestor de arranque. Tenemos que instalar. Vale. En el MBR la última opción. Diréis son iguales. No. Una es actualizar y la otra es omitir. Abajo te pone aquí Clover F. Y lo dejamos tal cual está. Marcado simplemente en la primera opción. Vale. Tal cual. Y aquí abajo donde pone instalar los scripts. Y ya está. Clover F está aquí. Vale. Tal cual está. Simplemente así. Y con esto ya lo tendríamos todo para darle en siguiente. Y le vamos a dar donde pone instalar. La clave otra vez. Un dos tres cuatro en mi caso. Y enter. Y esperamos. Vale. Y cerramos todo. Voy a quitar el zoom. Vale. Y una vez hecho esto. Vamos a apagar el equipo. Pues ahora mismo os acabo de mostrar ya. La parte inicial. La parte de la instalación. Y una vez que haya terminado de reiniciar. Ya tendremos macOS. ¿Cómo me funciona a mí? No muy bien. ¿Te funciona para utilizarlo como el día a día? No. Sé que es verdad que te sirve para simular lo que sería un Mac. Pero olvídate de muchas funciones. Le falta el tema de la cámara que no está bien implementada. El Touchpad que tampoco va del todo bien. Y demás. Yo esto lo he hecho para que se vea un poco cómo funciona. Pero usable en el día a día no es. Si tenemos por ejemplo un ordenador. Para el día a día. No lo recomiendo que lo instaléis porque te lo va a fastidiar. Te va a funcionar claro. Pero no todo lo que tú necesites. Olvídate de documentos Word, Excel, PowerPoint y demás. ¿Puedes utilizar aplicaciones de macOS? Sí, claro. Puedes utilizarlas. Pero no va igual de bien. Va muy lento. Se reinician. No se guarda como debería. Y el ordenador se calienta un montón. Pero esto es un poco para los que queráis probarlo. A ver cómo va, cómo es y demás. Y queréis mirar un macOS. Pero ya os digo que no es lo mejor del mundo. Pero ya digo. Hago este vídeo para que lo sepáis poner. Próximamente estoy probando aquí para hacer un vídeo. De Chrome OS. Que lo dejo también pendiente para estos días. Ya que hice uno en 2018 y lo quería actualizar. Y esto ha sido todo. Este vídeo es un poco más largo. Pero está todo muy bien explicado. Si te ha gustado este vídeo. Dale like. Suscríbete. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.